Este delicioso pastel de zanahoria se prepara en 5 minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 4 zanahorias grandes. Tienes que pelarlas y partirlas en trocitos. 150 gramos de azúcar. 3 huevos grandes. Medio vaso de aceite. Esto es opcional. He puesto 10 nueces. Tienes que batir 2 minutos con una batidora o licuadora. 1 taza de harina de trigo común, todo uso, que son 200 gramos. Y una cucharada de levadura química o polvo de hornear. Vierte la mezcla en tu bandeja o molde. Y mételo en el horno a 180 grados, 40 minutos. Cuando lo he sacado del horno, lo he pintado con un poquito de mermelada de melocotón. Este bizcocho de zanahoria queda increíble, espectacular. Tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Gracias por ver el video.